¡Aplausos! Veo tantos aeropuertos como ganas de volver e inexorable guerra de la cera Tengo pulpos en el pecho por si quisieras comer Voy regando los helechos uno a uno por tu piel Veo tantos mares muertos como ganas de volver e inexorable guerra de la cera como la primera luz una noche de alta la mar Costuras con mis sobras para hoy Hoy debemos navegar con espejos para hablar como dos enamorados Tus ojos como una bendición me indultan de perdón Fusil memoria de los años Hoy voy a tener mi corazón No voy a fundir al sol y a secarlo con astallo Y he recogido los huesos En esta blanca telas tendré que buscar camellos que aun quieran caminar Veo tantos mares muertos en relojes de cristal Y contrabando de la oscuridad Nunca dejes aguaceros cuando digas que te vas No te vayas nunca a un puerto antes que llegue su ser Y encierte todas las velas que está a punto de empezar El contrabando de la oscuridad Como la primera luz una noche de alta la mar Costuras con mis sobras de fama Hoy debemos navegar con espejos para hablar Como dos enamorados Tus ojos como una bendición me indultan de perdón Fusil memoria de los años Hoy voy a fundir mi corazón Lo voy a secar al sol A joderlo con este año Por por no ser que sea tu piel Nunca es suficiente comer fuera de ti Es como morner sin dientes Es como morner sin dientes Cuamai O變 lawyers 황 Clarke Clarke C Dewan Mary